¿Qué tal todos? Sean bienvenidos al sur de Italia, tierra de fútbol, bienvenidos a Nápoles. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. En pocos minutos, el partido de ida de cuartos de final. El cuadro parteropeia, el Nápoles. Enfrenta el Newcastle United. La verdad que estos partidos de cuartos de final te dejan incertidumbre a priori de qué van a hacer los equipos. Si van a ir a buscar el gol o van a intentar de alguna manera que no le hagan goles. Ojalá que veamos un buen espectáculo. Estamos en obligación de hablar de los dos equipos que se enfrentan hoy, pero hay que prestar particular atención, Marito, a este Newcastle United. Sí, realmente la Premier League le abre su puerto con equipos cargados de historia en esta competición. Cali de un Koulibaly. La pelota es para Vertens. Manolas. La tiene Koulibaly. Busca un carril para afuera. Fabulosa entrada, acabamos de ver. Siempre su fotografía y su nombre en la primera plana de la prensa deportiva de la semana. En todos los medios apareció. Se anuncia ya lo que se decía. Gran respuesta del arquero y la boncha lejos. Remate. Llega bien para tapar. Y ahí le pega la pelota. Ha sido una brillante atajada del arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Irving Lozano. Este es Chucky Lozano que viene con la pelota y tiene largo entre Seca y Seca. Es bueno el balón atrás. Qué bien lo que ha recuperado. Una pelota con enorme potencial. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Que toque atrás, que esa no falla. Ahí la tiene ojo, pero la puede perder. Perdieron la pelota. Ahí está, ahí está. La puede poner adelante. GOOOOOOOL. Enseñe. Formidable. 1 a 0. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado las pelotas para cualquier lado. Hasta para su propio arco, pero por arriba el travesaño. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Enseñe. Y ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Viene el empate. Viene el empate. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Y lo ha fallado. Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. MÁNOLAS. Este personaje protagonizó cuanto artículo, cuanta portada se le ocurra en los días previos al encuentro de hoy. Hay mucho ron ron alrededor del futuro de este jugador. Mario, yo le mandé un mensaje el día de ayer. Me dijo, no le hagan mucho caso a lo que dicen. Bueno, mucho caso que es. Yo creo que se va a terminar retirando el jugador. ¡Qué buen balón que metió! ¡Gol! ¡Gol! Lo alejan al rival a dos goles ya. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y por ahora el marcador está dos a cero. Ha mandado la pelota lejos de su área. Este es el momento del partido en el que te recuerdo, Marito, que vos haces el asado después. Sí, señor. Estamos viendo un partido que no es tan llamativo, pero está interesante. Deja el flenco Lozano, vence rápido. ¡Qué pelotita le han metido! Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Irvin Lozano. Así es como se gana una pelea por la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. El tiempo agregado por el central, un minuto más. Joelinton. Esta jugada podría terminar en gol. Ay, Orsay, pero apenas. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Mario, llegamos al entretiempo. Se ven rostros de satisfacción alrededor de este plantel que se va al vestuario en ventaja. Pero notás el rostro del técnico cuando lo veías entrar al túnel. Para nada conforme, aún y cuando está su equipo ganando en estos cuartos de final. Sí. Arrancamos ya el segundo tiempo de la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Se dieron la bocha. Ahí se viene, lo va a tener. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Duro choque tendrán como locales en el próximo partido de esta Serie A. Fabián. Fabián. Se ha cruzado y tapa. Atento a que se mire la contra. Asumiendo muchos riesgos. Dejaron a los defensas subidos en Tortugas o qué. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. La tapa, pero queda ahí. A continuación el lateral. Interrumpiendo el pase Irvin Lozano. El árbitro que señala la falta. Le queda todavía media hora el compromiso. Fabián. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos. De verdad, la tranquilidad es pasmosa. Juelinton. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Qué buena entrega! Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Ley de la ventaja! El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Pelota pegada a la bandera colocada. ¡Qué bien aplica la playa! ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! 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 Cada uno de los ángulos de este rectángulo de juego de otra forma se dice córner. Con el número 14 Para el conjunto del Napoli Dos modificaciones Rechaza bien el córner Colibali Es brillante Marito Como los intias Están empujando Lo que hace su equipo En el campo La verdad que creo Que la gente Que está dentro del campo Quiere mantener la calma El público Y ahí le pega la pelota Es bueno el adenarquero Sigue en juego Piotr Zelinski Otra buena pelota Que bien que están jugando Controla la pelota Irwin Lozano Y se viene a pura velocidad Queriendo llegar al arco contrario Cuando aprendiste a jugar ¿Qué hacías? Le daba la pelota al vecino Bueno acá está este equipo Dándole la pelota al compañero Atento que se viene Buena pelota Lo gritamos Lo gritamos Alejando la del arco Está el por tiro Ya el árbitro ha señalado Que la juegue Desde el tiro de esquina Ahí se busca La dos en corto Desde el córner Insigne Arme ese arquero Que es el hombre de una Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el final Este es Insigne Bastante complicado Desde esa distancia Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Fabian Schar Este balón le corresponde Al Napoli Desde la banda Piotr Zielinski Ahí los acaban de frenar Isaac Hayden Nuevamente una pelota Al compañero No regala una Hay Orsay Pero apenas Se pudo haber aguantado Un poco ¿No? Mario Ruiz Excelente movimiento Dejó limpiamente Sin valor al rival Y sigue con su magia Y sigue con su magia Tocando el balón Sigue ganando Terreno con la pelota Le roba la pelota Al rival Muy bien Por la defensa Triunfo del Napoli Ahora la vuelta La encararán Con mayor confianza Está claro Que en el partido De vuelta El rival No va a bajar Los brazos Ni se va a entregar Ha sido un paso Importante El dado Por este equipo Pero No se confía Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó